Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí, o sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. Como una niebla que posa sobre su cabeza, imágenes borrosas se presentaban ante él. No tiene nombre, NTN por Sherry Shadar. Candy de pie con los brazos rojos, recogiendo su melena en sus dos coletas distintivas, un viento de oriente soplando un aire pesado, alejando cada vez más la imagen de la rubia. Ya no puede distinguir las facciones de su rostro. Oye un murmullo, pero no lo entiende. Sus lazos del cabello se sueltan y se van con el viento. Ahora la imagen cambia, la piel palidece, sus cabellos se tiran al suelo. Sus cabellos se tiran al vuelo sueltos, cubriendo su rostro. Un vestido blanco de algodón, de mangas largas y volante, en los puños. Un escote cerrado con encaje parecido a una mortaja. Ve con ella, le extiende la mano pidiéndole que no la deje ir. Cuando intenta alcanzarla, una rosa blanca cae sobre su palma, la acerca para verla mejor y se da cuenta que es una dulce candy. Al reconocerla, ésta empieza a perder todos sus pétalos, que se escapan con la brisa. Cuando vuelve a su vista donde está la mujer, ésta se encuentra cada vez más lejos, y dulces candy caen del cielo. Siente un vacío apoderarse, decía el tiempo que un escalofrío recorre su espina dorsal. —¡Candy! —gritó Albert, logrando despertar de su sueño todo sobresaltado. Su respiración se había agitado, una sensación de miedo corría por sus venas. Se lleva la mano a su frente donde siente punzadas. —¿Qué significa este sueño? ¿Estás bien, Candy? Preocupado se levanta de la cama, bebe un poco de agua. —¿Qué hay en la mesita auxiliar? Es entonces que se decide por llamar a la mansión, así que se pone ropa y baja al vestíbulo del hotel. —Señorita, necesito hacer una llamada. —Por supuesto, señor Andri, por aquí. Logué a una esquina donde estaba el aparato. —Gracias. Descolgó el auricular a la espera de la telefonista. —Buenas noches. —Buenas noches. Quisiera hacer una llamada a Chicago, residencia de los Andri. —Momento, por favor. —Fueron segundo de eternos para el rubio. Enseguida su llamada será enlazada. Fue entonces que pudo escuchar un teléfono a dar un tono. —Momento, por favor. —Enseguida su llamada será enlazada. —Fue entonces que pudo escuchar el teléfono a dar un tono. —Segundo tono, tercer tono. —Empezó el cuarto, pero fue cuando por fin condensaban al otro lado de la línea. —Residencia de la familia Andri. —Hola, Jaime. Soy William. —Señor Andri, ¿qué se le ofrece? —Me gustaría hablar con Candy o Archie. —En estos momentos los jóvenes no se encuentran. —Han salido al teatro. —Entiendo. —¿Están todos bien? —Sí, señor. La señorita se está recuperando satisfactoriamente. —El joven Corwell está al tanto de todo y su señora, la tía, se encuentra bien de salud. —Ha salido a cenar con la familia Crow. —Muchas gracias. —Sería tan amable de avisar a Archie que me llamen cuando llegue. —Me gustaría hablar con él. —Muy bien, se lo diré. —Gracias. Dile que... —Estaré esperando y que no importa la hora. —Colgó la llamada y volvió al mostrador. —Espera, espera. Voy a colgar la llamada de esta manera. —Dios mío. —Por favor, avísenme de inmediato, sin importar la hora, si me llaman. —Entendido, señor Andry. El coche se detuvo frente al edificio del apartamento donde vive la morena. A su lado estaba el joven Corwell, que había regresado a la mansión para llevarla de nuevo a su casa. —Lamento que aún no hayas encontrado a Candy, dijo Gloria. —No te preocupes por eso. Ya la policía y los hombres de Lars están buscándola. —No queda sino solo esperar. —No entiendo por qué, ¿qué pudo haber pasado si estaba bien? Disfrutaba de la función. No creo que supiese de tu primo habría sido herido o que el señor Fitcher se había escapado de la cárcel. —Tienes razón. Pero pensándolo bien, Marcos, llamó el chofer desde el asiento trasero. —¿Has llevado en estos días a Candy al hospital? —Eh, sí, dijo todo apenado. —¿Y hoy? —Sí, en la mañana, para verse con el doctor. —Entiendo. —Llévame a Santa Juana de inmediato. —¿Qué sucede, Archie? —No te sabría decir, pero se me ocurrió una idea. La idea de que tal vez haya ido al hospital. —¿Al hospital? ¿A qué? —No sé. No siempre es fácil de entenderla. Suele hacer las cosas de manera impulsiva sin consultar a nadie. Creo que en la mayoría de sus alegrías y tristezas le han pasado por ser así. —¿Archie? —Dime. —¿Estás enamorado de Candy? —preguntó directamente y esperó a que él volviese a verla para contestar. Temía la respuesta cuando vio que soltaba un suspiro largo. —Gloria, debes saber algo. Busca la mirada de la joven. Había poca luz en el interior, pero evidente el brillo en sus ojos, así que le tomó el rostro con su mano. —Ella es importante y especial para mí, pero no como te imaginas. En su momento yo quedé deslumbrado. Cuando la conocí me sentía atraído, pero ella se fijó en mi primo Anthony. Rosó su mejilla con el pulgar. Y luego en el colegio en Londres, cuando quise aclararle mis sentimientos, me di cuenta que ella ya amaba a otro nuevamente. —¿Pero lo sigues amando? —Lo que siento por ella es diferente. Ahora le tengo un cierto cariño por todo lo que hemos compartido. Candy es un ser maravilloso y siempre quiero que sea feliz. Por eso me preocupo por ella y puede que por esa razón sea algo sobreprotector. Pero ya no siento lo mismo como cuando chico, porque contigo he descubierto nuevas sensaciones que nunca me hizo sentir. Te amo, Gloria, y decidí estar contigo. Pegó sus labios a los de ella para dar convicción a las palabras sintiendo como se estremecía con la caricia. —Oh, Archie. Por favor, no sientas celos de Candy. Conócela primero y verás que no tienes de qué preocuparte. Ella, a quien ama, es a Terrence. —¿Es el joven que se nos acercó en la recepción? —Sí, lo conocimos en el colegio. Te ayudó a bajar. He ven llegado al lugar. Y fueron hasta la recepción del hospital. —Buenas noches, ¿se encuentra la señorita Andri? —¿Quién? —Perdone, buscó la enfermera Candy. —Lo siento, pero Candy aún no regresa de trabajar. El equipo de enfermeras se encuentra de baja. La enfermera de guardia se había puesto nerviosa. Sabía que no era buena idea haber dejado a la rubia, que le ayudara a su turno. Si los jefes se enteraban, se le caería el pelo. —¿Podría decirnos en qué habitación está el señor Ligan? —Lo siento, pero ya no son horas de visitas. —Oh, por favor, se quejó molesto. —Señorita, somos familia y quisiéramos saber cómo se encuentra. Entienda que nos preocupa mucho. —Está bien, pero solo pueden ver los cinco minutos. Síganme, por favor. Fueron tras ella hasta llegar frente de la habitación asignada cuando en ese momento sale la rubia. —Candy, ¿pero qué haces aquí? —Archie, Gloria. —Shh, por favor, hablen suave. —Lo siento mucho, señor, por haberle dicho anteriormente que Candy no estaba trabajando, pero ella me rogó dejarla acompañarme en mi guardia. Dijo la enfermera Mirtha, toda apenada a los visitantes. Corwell solo hizo un movimiento de cabeza como aceptando la disculpa. —Candy, ¿se puede saber qué te habías hecho? —Shh, nos tenías preocupados. —Y el castaño olvidando por un momento que la enfermera les había engañado. —Archie, yo lo siento. —Candy nos diste un buen susto. —Perdóneme, no era esa mi intención. —Está bien, pero dime, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te fuiste? —Es que no sabía qué decir y con todo el miedo se había olvidado por completo de ellos y no se había molestado ni siquiera en hacerles saber dónde estaba. —La policía te anda buscando por toda la ciudad, teníamos que te volviese a pasar algo, dijo Gloria. —Cuánto lo siento, de verdad mil perdones, no quería preocuparos. No me sentí bien y decidí tomar el aire. —Candy, no puedes hacer el mmm de una manera discreta, siempre va a sonar. Son unos matices de ondas sonoras que no se pueden camuflar con el... —Entonces, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? —Caminando. Su respuesta fue tan inocente que Archie solo pestañeó una vez como resignación. —Así es, Candy. Bueno, yo... Yo empecé a caminar sin pensarlo mucho y llegué al hospital. —Ay, de verdad, Candy, que contigo no ganamos para sustos. —Lo siento, Archie, perdona. —Se sentía engañada y regañada. —Es verdad, al principio tenía el semblante serio, pero ahora se le veía más relajado. —Está bien, pero por favor no vuelvas a hacerlo otra vez que no sacarás las canas verdes. —Y dime, ¿cómo está Neil? —Está estable, ahora mismo duerme. —¿Cómo te enteraste que está aquí? —Cuando estaba en la policía poniendo la denuncia para que te buscasen, llegó el zar a la Ligan para declarar los hechos. —Han detenido al hombre que hirió a Neil. Al parecer iba en busca de dinero. —Ah, bueno, el señor Ligan está con él. Se quedará para hacerle compañía. Yo estaré pendiente de su estado. —¿No regresas a la mansión? —preguntó Gloria. —No, si no te importa me gustaría poder quedarme para cuidar de él. —Dijo Candy. —Está bien. Si es lo que quieres, vendré mañana para ver cómo sigue Neil, dijo Archie. —Gracias, Archie. No vemos mañana. Hasta luego, Gloria. —Adiós, Candy. Un gusto y qué bueno que estés bien. Finalmente Gloria había llegado a su residencia. Debe descansar para mañana poder ir a trabajar. La velada había salido fuera de lo esperado, pero con la confesión de su chico, se le había hinchado su pecho de alegría. —¡Su pecho de paloma! Archie fue a buscar al actor en su hotel. Pero éste aún no había regresado, así que dejó una nota diciendo que Candy estaba en el hospital. Dice que éste quedaría ahí para cuidar de Neil. Luego fue a la delegación y la oficina del señor Lars para avisarles que la joven había aparecido. Después de dar tantas vueltas, pudo regresar a la mansión. —Buenas noches, señor. —Buenas noches, Jaime, dijo Archie al mayordomo. El señor William llamó mientras usted estaba afuera. —¿Albert? ¿Y qué dijo? —No. Preguntó por usted y la señorita Candy pidió que le llamase al hotel sin importar la hora. —Está bien, gracias. Fue al despacho para comunicárselo con su tío. Después de unos minutos finalmente saluda a... —Hola, Albert. —Archie, pero qué bueno, por fin apareces. Miró el reloj en la pared. Faltaban dos cuartos de hora para... ...las tres. —¿Tanto ha durado la obra en el teatro? Aquí dice Jora en lugar de hora con Jota. —Ay, no voy llegando ahora, pero... —¿Qué sucede? ¿Le pasa algo a Candy? —Albert cogió aire para poner al tanto de los hechos relevantes, como sabes. Secher se había escapado de la cárcel, aún no se sabe cuándo fue posible, pero el día de hoy fue detenido en la residencia de los Ligan. Al parecer quería robarle dinero para huir. Nilfors sejió con él y salió herido. Por el arma que llevaba el infeliz, por un momento el rubio sintió miedo de que... ...de qué podría haber pasado. Su padre lo llevó al hospital y ya está fuera de peligro. Candy se quedará cuidando de él. —¿Candy? ¿Cómo que Candy va a cuidar de él? —Sí, pidió permiso para poder trabajar esta noche junto a su compañera. —Pero se supone que debería estar en reposo, que ha dicho el médico. —Mañana tiene última visita. Ya anda sin muletas y... —¿Qué? ¿No me digas que se ha estado escapando? —Sí, me ha dicho Marcos que se la han estado llevando al hospital. —Ay, Candy, pero ¿cómo es que no entiende que reposo es estar sin hacer nada? —Señor, qué dolor de cabeza. —Por qué tiene que ser todo tan complicado. —Esta mujer me va a dar un buen susto un día de estos. Pensaba en sus adentros. —Está bien, Archie. —Gracias por decirme... —Prometo regresar en cuanto me sea posible. —Está bien, descansa. —Y nos vemos a tu regreso. —Juan Belacruz, varón de la castaña de camaño. —Juan Belacruz, varón de la castaña de camaño. —Y nuevamente, Juan Belacruz, varón de la castaña de camaño, coño. —Siente que todo le daba vueltas, y que es difícil tener los ojos abiertos para el que parecía hacer un simple movimiento de cabeza. Pero en verdad eran gestos bruscos y torpes, y oía que alguien le hablaba, pero no entendía muy bien. —Ah, señorita Elisa. —Efermosa. —Señor Rodríguez, si nos habla en su idioma no nos enteraremos. —Cualquiera hombre debería sentirse orgulloso de ser iluminado, con doce orsurrisos. —Mamá, ¿para qué quieres a este hombre tan borracho? —Le has dado todo tipo de licores que había en el bar. —No me preguntes nada y ayúdame a llevarlo a tu alcoba. —¿A mi habitación? ¿Pero por qué? —Llévalo a uno de invitados. —Calla si no quieres que despierte el servicio, tú solo hazme caso. —Fuermosa princesa, yo amo a él de tu voz, porque no te concien antes gustame mucho. —Señor Rodríguez, era mejor que duerma un poco. —Tú juguose carne como si uno espechases, juguesases para agarrarles. —Señor Rodríguez, era mejor que duerma un poco. —¡Oh! Mamá, ¿pero qué haces? Y empezaba a quitarle la ropa. —Si no quieres, no lo hagas y ponte la ropa de dormir. Seguía despojándolo de sus prendas hasta dejarlo sin ropa interior y lo cubrió con las sábanas para luego. Reaccionó y fue por el abrecartas y hizo un corte en la palma de su mano. —No muy profundo, pero sí el necesario para manchar las sábanas del colchón de sangre. Dejó cara un par de gotas sobre el sexo de él cuando fue sorprendida. —¿Qué haces? —Encontró a su madre con la sábana levantada, viendo el cuerpo desnudo del hombre. —Elisa, entiende que esto lo hago para rescatar tu honor. Le quitaba la bata y pasaba su mano por el muslo de ella y mojaba la parte de atrás de su camisón. —No me toques. Debiste pensar en eso antes de haberte metido con Mark. —La joven se tensó al escuchar ese nombre. Ahora métete en la cama y cuando despierte, haz que te vea a su lado. De lo demás me encargo yo. —No me gusta lo que estás haciendo. A mí tampoco me gustó en lo más mínimo lo que hiciste con Mark, pero no voy a permitir que me deshonres la familia con semejante acto. Si la gente se entera, no podrás casarte con un hombre decente en todo Chicago. Pero él tiene prometida y es muy mayor para mi gusto. —Deja de quejarte y haz lo que te digo. No te preocupes que en un par de horas estará resuelta tu deshonra. Sin decir más palabras, dejó a la joven en su habitación. Había... debía solucionar esto antes de que también se le escapase de las manos. Cada vez todo iba a peor. No entendía en qué momento su vida se había empezado a torcerse. La pelirroja observó al hombre inconsciente en su cama. Por unos segundos no sabía qué hacer exactamente. Su cuerpo tiembla. Se sienta al borde de la cama, muy pendiente de cualquier movimiento. Poco a poco se acuesta sin dejar de observar a Juan, que duerme como una piedra, como una pantira. A su roca a su lado. Hasta que sintió frío y presa del cansancio, se cubrió con la manta sin percatarse que sus párpados se cerraban. Dormían... Dormían... Hay quienes dicen que dormían como... Cuca Fernández. Dormía como una roca, como una vaca muerta. La madrugada había refrescado. Y no el hecho de que la vaca muerta sea algo ofensivo. Simplemente, Cuca es una chica tolerablemente. Y se puede decir cualquier cosa. Así que, relax. Dormía como una piedra. Dormía como Sophie Cruz cuando le agarraba la mañanera. La madrugada había refrescado. Alzó el cuello de su capa y se encogió más para conservar el calor. Llevaba caminando seis horas o más recorriendo toda la ciudad, pero no había señales de su pecosa por ningún rincón y los pies empezaban a rebelarse por tanto caminar. Hizo una pequeña pausa en un banco de la plaza. Candy, ¿dónde estarás? ¿Por qué desapareciste así? Oyó pasos y se giró en dirección al... del ruido. Cuando vio al sereno que traía un gran manojo de llaves y una vara para apagar las luces de la calle, seguro dentro de poco saldría el sol. ¡El sol sale para todo el mundo! Muy cortesmente Terry saludó. Buenas noches. Sereno. Buenos días, joven. Así se llamaba el chico. Sereno, sereno como el cielo de verano, extendiéndome tu mano. Buenos días, joven. Vio cómo hacía la labor con agilidad abriendo la puerta de las farolas y tapar las mechas con la campana en la punta de su vara y volver a cerrar el cielo se estaba enclareciendo cada vez más. Pensó en ir a la mansión de los Andri para ver si tienen noticias de la rubia, pero regresó sobre sus pasos. Es muy temprano para importunarlos. Iría primero a ducharse y cambiarse de ropa antes de presentarse. Hora y media después se dirigía nuevamente a la calle cuando lo llama el recepcionista. Señor Graham, ayer dijeron... Bueno, te dejaron este recado para usted. Gracias, dijo Terry. Tomó las dos notas y se hizo a un lado en la pequeña sala de estar. Se sentó en uno de los sillones individuales de la recepción para leerlas. Querido Terry, quería decirte que parto esa misma noche para New York. Creo que mi tiempo aquí se ha terminado ahora. Es tu turno que hables con Candy y le hagas saber lo que sientes por ella. Que aún la amas, eso que todos vemos, pero que aún no exteriorizas en palabras. Lamento no haber podido despedirme de ti personalmente. Deseo que la próxima vez que nos veamos, tu dicha sea grande al tenerla de nuevo en tu vida. Con cariño fraternal, Susana Marlow. Susana, así que al final regresaste a New York. El castaño suelta un largo suspiro y prosigue en abrir la siguiente nota. Terry, Candy ya apareció y se encuentra bien. No tienes de qué preocuparte, ahora mismo está en el Hospital Santa Juana. Cuidado de Neil. Atentamente, Archie, Corwell, Andre. Candy, está bien. ¿Está cuidando de Neil? ¿Por qué lo está cuidando? ¿Acaso son pareja? ¿Es el quien sale en el retrato del periódico anunciando el compromiso de ella? No podía evitar esos pensamientos de froto de frente como gesto de querer borrar absurdas imágenes de Candy en los brazos de Neil. De solo pensarlo le dio hasta el escalofrío entonces se acordó los días en el colegio. Pero antes, Terry miró una carta que había al lado de las demás cartas. Él había encontrado la carta de Susana Marlow y la carta de Archie. Encontró una carta llamada S.B. Esteimar Barón. Una carta de Esteimar. Hola, Terrence Granchester. No se te olvide pagarme los zapatos de pantufla que te presté y me los dañaste. Recuerda que eran unos zapatos de pantufla muy costosos. Posdata. Cuídate mucho y haz mucho ejercicio porque eres muy atractivo. Y peina tu melena con mucho gel. Atentamente tu amigo Esteimar Barón. Este muchacho nunca cambia. Pero le pagaré con creces. Las pantuflas. Bueno. Terry empezó a pensar en Candy. Esta colina es igual a la colina de Pony. Por eso la llamo Segunda Colina de Pony. Tarzan Pecosa. Tarzan Pecosa. Qué nombre tan horrible. Terry Granchester. Qué susto. Creí que era la hermana Grey haciendo una inspección. ¿Quieres fumar? Aquí tienes. Toma. No. Y hazme el favor de dejar de fumar en mi colina de Pony. Oh... ¿Eso es para ti? ¿Una armónica? Es mi instrumento favorito. Así que... Tu instrumento favorito, eh. ¿Qué quieres que te dé un beso directamente? Cállate Terry. No te enojes, Candy. Era solo una broma. La tocaré si tú quieres. Así si dices cosas imposibles. A ver. A ver. A ver. Comienzan las clases y tú debes ir ¿entiendes? Y recuerda, en vez de fumar toca la armónica, adiós Terrence Tarzan pecoso y entrometido Puede ser que simplemente esté preocupado por él Aunque supuestamente aún no tiene que ir a trabajar Será mejor que vaya a ver el hospital Salió con un paso firme y cogió un coche con dirección al Santa Juana Estaban saliendo un par de vehículos del lugar, por lo que tuvo que esperar un poco antes de bajarse Por fin logra presentarse en la ventanilla de recepción Buenos días, señorita ¿Podrías decirme si se encuentra la enfermera Candy? ¿Busca a Candy? Sí, señora, pero podría hablarme sin necesidad de ese aparato interlocutor La verdad me queda muy difícil atenderlo si no es ese aparato Lo que pasa es que ahorita con la cosa de la pandemia Es imposible no volver a realizar ese tipo de esfuerzos de alimentos Señorita Ábrame la ventanilla, por favor Está bien, un momento, por favor ¿Busca a Candy? Ay, no, qué diferencia, Dios mío Sí Pero ella no se está incorporando a trabajar aún Lo siento, señorita, pero me dijeron que estaba aquí cuidando de un familiar Entiendo, pero aún no es hora de visitas Esperé un momento Mientras consultó con la enfermera que tuvo el turno de noche De acuerdo Vio como la joven salió por la puerta interior con sus dedos Tamborileaba sobre la repisa de madera observando a su derredor ¿Mirta? ¿Candy está por aquí? ¿Por qué, Sandra? Un chico la busca No está trabajando Eso ya lo sé Aún no es tiempo de que vuelva a trabajar Pero el joven dice que ella está aquí Con un familiar Sí Respiró tranquilamente Por un momento se le había escapado ese detalle Con su afán de que no la encontrase En vestida con el uniforme Le había dicho que no debía marcharse pronto Antes de que llegaran las otras compañeras Es cierto Tú no sabes Ayer vino un hombre con herida de bala Y resultó ser familia de Candy Por eso el Dr. Gray Le permitió quedarse para hacerle compañía Pero ya se marchó ¿Hace mucho que se fue? No hace más de diez minutos, creo Está bien Gracias y que descanses Hasta luego Adiós, Sandra Por poco y me pillan Madre mía Qué estrés No lo vuelvo a secundar en sus locuras a Candy Es imposible trabajar así Mirta se marcha del hospital Y su compañera regresa Ante Terry Que le espera impaciente Lo siento caballero Pero la señorita Candy Ya se marchó del hospital ¿Es en serio? ¿Hace cuánto que se fue? Según mi compañera hace poco No han pasado más de diez minutos Eso quiere decir que ella salía Cuando yo iba llegando ¿Perdone? Nada Pensaba en voz alta Muchas gracias Y perdone las molestias Se marchó en dirección A la residencia de los Andry En florida las cosas No se habían dado Tal como se cabría esperar La señorita Britter Ha permanecido encerrada En su habitación Desde que llegaron Pero su amiga Estaba haciendo lo posible Con tal de animarla Annie, por favor Abre la puerta Annie ¿Qué pasa, Patty? Annie Ya estás bien De tanto encierro Me prometiste Que vendrías aquí Para hacer un cambio de aires Y desde que hemos llegado No has querido salir conmigo Ni a un lado Le reprochaba A medida que ingresaba A la alcoba Lo siento, Patty Perdóname No me siento con ánimo De nada Al igual que cuando Estabas en tu casa Pero aquí has venido A despejarte Vístete que hoy Viene una persona especial Que me gustaría presentarte ¿Es necesario? Más bien Indispensable Dijo Patricia Está bien Te veo en el comedor No le quedó No le quedó más remedio Aceptar y ponerse manos A la obra Terminó de darse Los últimos retoques Pero en su rostro No se podía borrar Las marcas del dolor Ni siquiera con Photoshop Buenos días Abuela Marta Buenos días Qué bueno que nos acompañas Esta vez Buenos Ani Quiero presentarte a alguien Ella es Carolina Hola Carolina Mucho gusto Mi nombre es Ani Britter Hola Encantada de conocerte Le ofrece su mano Como parte de un saludo Ani Estás más que sorprendida Por el gran contraste De sus pieles Esa mujer Tiene la piel oscura Y lleva pintado De rojo Sus uñas Ven pequeña Siéntate Que vemos Se dice Yo Gracias Abuela Marta Disculpe Ani Pero ¿Qué te ha pasado Que tienes en esa cara? ¿Estás enferma? No Carolina Ella No me digas Que está sufriendo Por un hombre La morena Casi se ahoga Con el café Al escuchar Que hablar a esa mujer Sin duda Es una mala Una mulata Muy extrovertida Desde que anda Con esa ropa Un poco Usual Escote muy ajustado Para unos pechos Muy abundantes El corte del vestido Estilo sirena En color verde De su cabello Tiene un color Llamativo a rojo Muy maquillada Resaltando sus facciones Aunque de maneras Muy finas Para coger la taza ¿Por qué cree eso? Ja 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 Ay querida Cuando tú Vas Yo ya fui Y volví tres veces Y en tacones ¿Cómo? Tienes cara de sufrida ¿Quieres que te diga Qué es lo que te pasa? Eh, sí Supongo Yo creo Que en estos tiempos Son pocas las personas Que entienden La diferencia Entre el apego Y entre el amor real El amor real No es egoísta No quiere controlar Hasta cuando tú Te vas a sentar Al toilet El amor real No tiene esas dudas El amor No abre la boca Y te salta Con esa payasada Diciéndote Sin ti yo me voy a morir Eso no es amor real Sin ti mi vida No sería nada Antes De tú conocer a esa persona Tú ya tenías una vida El amor real No vive con esas dudas Y desvelo constante Lo siento Me cuesta un poco entenderla Susurró discretamente Su amiga Que se acomodaba Las gafas Es que ella es Dominicana Ahora Voy con el apego Cuando tú tienes apego Con la persona Tu felicidad Depende de la otra persona Si la otra persona Te dice algo bonito Es motivo Para tu sonreír Si tienes problemas Con la otra persona Ahí Viene tu Desavenencia Tu tristeza Y tus ganas De querer morirte Porque esa persona Tú no la entiendes Eso No es amor Eso es apego Eso es enfermedad mental Prácticamente Cuando una persona Depende de una manera Tan increíble De otro ser humano Hasta para sumar sonrisas A su vida Esa persona Tiene un problema Es Porque es imposible Que tú puedas amar a otros Si tú misma No te amas Si tú misma No reconoces Que tú eres un ser humano Individual Y para ser Feliz No necesitas De alguien más Tú eliges Estar con tu pareja Pero si esa persona Tú tienes que aprender También a ser feliz Tú entiendes ¿Tú entiendes o no entiendes? Perdona ¿Cómo has dicho? Perdona ¿Pero cómo me has dicho? Querida Lo que tú tienes Se llama apego Pero no cualquier tipo Es un apego Que hace daño El apego Que destruye Porque tu felicidad La dejas en las manos De otra persona ¿Qué pasa Si esa persona Ya no quiere estar contigo? Tu mundo Se paralizó Tu vida Se paralizó Desde que esa persona Decidió sacarte De su vida No, 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 no Y no Es que tú no te amas Es que tú no sientes amor por ti Tú no tienes una identidad Que dependan De las personas Que están a tu mundo De las personas Que llegan a tu vida Pero antes de conocerme a mí Ya tenías tu vida No me digas Que dos días después De conocernos Sin mí Tú te vas a morir Deja tu problema Deja tu apego Hasta que aprendas A amarte a ti misma Y conocerte a ti Y a conocerte De verdad Tú no vas a dejar Ese apego Con todo El que llegue a tu vida Y no estoy hablando Solo de la línea De pareja Estoy hablando Que a nosotros A mí nos pasa Hasta con los familiares Hasta con los hijos Y con las amistades Eso es algo Que es enfermo Eso no es amor Porque tienes que aprender A darle su espacio A cada quien Yo tengo mi pareja Pero eso no quiere decir Que si no está Yo sin él No voy a vivir Eso es mentira Del diablo Yo sí Porque antes De que yo le conociera Era feliz O he tratado De manejar mi vida De la manera correcta Y sin él Le voy a seguir Haciendo lo mismo ¿Entendiste? Cuando ves a un hombre O una mujer Que quiere controlarlo todo Quiere saber Dónde estás Con quién estás hablando Cuántas amistades tienes Eso no es amor Eso es apego Eso es ganas De controlar Y eso es horrible Emplea más tiempo en ti Suelta un poquito más A las personas Que tienes en tu vida Y trata de conocerte más En ti En ti En ti En ti Ya verás Cómo mirarás la vida De una manera diferente El apego es prácticamente La Antesala Al infierno ¿Tú has encontrado Algo de mí Y a esta mujer? Preguntó Anny mirando A su amiga molesta No, pero ¿Qué dices? Es que me parece Muy oportuno Que ella venga Ahora justo Cuando me conoce A hablarme De esa manera Bueno Mi amor Yo he vivido Muchas cosas Y puedo reconocer Ese mismo sufrimiento En los demás Si te digo Es por tu bien Yo soy muy clara Y directa Para hablar No ando Con pelos en la boca Me parece estupendo Por usted Pero yo pienso Hacer partícipe De esa encerrona Anny, Anny espera Pero su amiga No hizo caso Y abandonó la estancia Hecha una furia Le dolía Que su patricia Obviese ventilado Sus problemas personales Con una extraña Pero más le dolió Lo que le había dicho Demasiado duras Por ciertas Y se había identificado Con muchas cosas Su cabeza Le dolía Y aún sentía Que todo le daba vueltas No reconocía El lugar En donde se encontraba Pestañó Un par de veces Para aclarar las ideas Estiró los músculos Y pudo sentir Su piel Bajo las sábanas De un largo bostezo Mientras se rascaba El costado Cuando sintió Un cuerpo A su lado Giró su rostro Y distinguió Claramente Los rizos Sobre la almohada Buenos días Hija Es hora de levantarse Señor Rodríguez Quédate en la cama De mi hija Si se puede saber Bueno Yo Juan de la Cruz Tartamudeaba Preso del pánico Quiso levantarse Pero se mareó Y fue consciente De su desnudez Señor Rodríguez Eso es una total deshonra Es entonces Que la joven Reaccionaba al barullo Que había a su alcoba Y recuerdo entonces El estado En que se encontraba Y se puso rojísima Al ver el rostro Del varón Le pido por favor Que se levante Y se presente En el despacho Del señor Inmediatamente Fue fría Tajante y cortante Con él Vamos Doris Elisa Lo siento No No recuerdo nada De lo que pasó anoche ¿Nada? Perdóname Si te hice daño Hablaré con tus padres Y Daré la cara Por mi error Hablaba a la vez Que se colocaba Los calzoncillos El pantalón Y la camisa No solo se había percatado De un pequeño rastro De sangre Son genitales También en la cama Estaba manchada En un gran pesar Se instaló en su pecho Intentó recuperar La compostura Y miraba a su alrededor En busca de algo Que hasta Elisa Le ayudó El cuarto de baño Es ahí Gracias Intentó acicalarse Lo más que pude Fue directamente Al encuentro Con la señora De la casa En la mansión De los Andri A Terry No le permitieron Ver a la rubia Pues le habían dicho Que estaba descansando El castaño De ojos azules Le pidió a Corwell Que procurara Nuevo encuentro Entre ellos Esperaría saber Noticias En su hotel Iría también A descansar Se sentía torpe Agobiado Con todo Mientras tanto Unas hermosas Esmeraldas Atormiladas Miraban a través De la ventana Acostada En su cama Había puesto De costado Para con una mano Acariciar Los mechones De su frente Haciéndolo relajarse Además ¿Por qué será Que hirieron a Neil? No es una persona Que ande bebiendo Por las calles Y buscando pelea Como Y las imágenes Vinieron a su presente Cuando él Había entrado Por error En su habitación Y lo había visto Herido Y con la cara Marcada ¿Quién es Te, Terry? ¿Te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Contéstame ¿Era tu cuarto Pequeña pecosa? ¡Eh! Lo siento Tienes sangre Estás todo lastimado Voy a curarte ¿Qué has hecho? Tuve una pelea Por algo estúpido Parece Que fue muy brava ¿No? Estaba en desventaja Pero fue una pelea Desigual A muchos Contra mí O A Un tipo que pasaba Me ayudó Y me trajo hasta aquí Ay Esas peleas El único El único Que me puede ganar En pelea Este Es Es Albert Él es el triple Papazote ¿Qué? Julio es mucho alcohol ¿Te parece? Vete de aquí Sinvergüenza Violaste las reglas Tenían un cuchillo Sí Trataré de curarte Ten cuidado Me duele Hago lo que No vayas a llamar A Hugo ¿Estás herido? Esa asegura Que no estás Vagándote de mí Tú no te estás Vengando de mí Pequeña pecosa Soy Tarzan pecosa No te equivoques Tú me bautizaste Gracias Por hacérmelo Recordar Veo Tres armónicas A ver Dios Tres armónicas Ay Dios mío Candy Esté donde estés Quiero que seas feliz Muy feliz Candy Terry Terry me gustas Me gustas mucho Terry ¿Qué voy a hacer ahora? Dime por favor ¿Qué haré? ¿Tú crees Que quedarme sola Me hará feliz? Limpp